buenos días buenas tardes buenas noches lo que corresponda somos jugones deluxe y vamos a hacer este unboxing es ya que con gisela y vamos a hacer este unboxing de airmail publicado por no sé en la editorial no lo dice a ver detrás que publicará a ludonova para mí la pone está el precio 50 49 99 bueno se han salido los aviones de la bolsa así a los avioncitos bueno es un avioncito no tiene más son bonitos no hay cuatro colores rojo negro amarillo verde azul porque el juego es de 2 a 5 5 colores no tiene solitario por lo tanto tenemos las madridas en los 5 colores y engranajes y huecas y dinero en los 5 colores tampoco trae tantas cosas al juego no cartas para las abrimos bolsitas eso siempre va bien las bolsitas pero esto es que tampoco viene mucho curioso y el mega tablero no trae casi nada el juego madre mía, si bueno, solo con el tablero ya, solo con el tablero ya hace madre de dios, necesitamos tres mesas para esto nueve alas vamos, que locura, por favor bueno, no lo estáis viendo, es imposible cógelo un poco de ahí vamos a intentar enseñarlo pero esto es una locura, vamos nueve alas, es más vale que tengáis una mesa grande a dos lados, un lado Canadá y en otro lado Estados Unidos bueno, porque Canadá es Canadá es de 2 a 5, lo pone por ahí a lo mejor lo pone aquí, mira aquí Canadá es de 2 a 3 y Estados Unidos creo que es de 2 a 5 bueno, sí, de 2 a 5 Estados Unidos es de 2 a 5 vale bueno, pues a ver cómo doblas esto pues no sé dónde vamos a mentir este tablero hay que tener una buena mesa y esta mesa es grande a ver, me parece una locura de tablero además esto se puede no sé, no me convence a ver el manual es un manual bueno tampoco es que sea un manual, ¿no? mira, un videotutorial bueno cartas pequeñitas los avioncitos son de plástico por eso sí, claro y las piezas de madera a ver si puedo bueno, ya estamos con los abrefáciles que son de todo menos fácil aquí bueno, son como de colores con diferentes precios están en inglés bueno, claro sí, es que juego el nombre de ciudades en inglés obvio si es Estados Unidos y Canadá, ¿no? sí, esto por lo que podéis ver aquí hay unos símbolos porque esto es como una especie de dominó que hay que encajar los ¿vale? y aquí tenemos pues mira, eso es lo mismo que esto destinos precios ¿vale? abrimos el resto a ver hombre, buena pinta tiene pero me sorprende que no trae demasiadas cosas bueno, la bolsita de los aviones sí, claro solamente con los aviones ¿qué costa el juego? 50, 49 no, es que solamente con estos aviones ya estos son más localizaciones vale, pues las dejamos aquí con las localizaciones ah, mira porque las hay de Canadá y de Estados Unidos están separadas en dos estas parecen diferentes sí, esas son las mira, dale la vuelta esa es este reverso ah, ¿no? madre de Dios madre de Dios madre de Dios vale y te faltan esas que esas parecen de objetivo ¿verdad? anda, ahí esta mira que abre fácil lleva esta es bolsita ya, ya por eso esta sí que parece objetivo sí y están en castellano ¿eh? ¡ah, no! ¿están en inglés? ahí en castellano y en inglés gana, gana, gana y aquí ya están en inglés porque están repetidas se han hecho es multidioma o sea, lo que han hecho es que esta mira, es la misma pero no ves es la misma pero en castellano la ve en inglés han puesto las dos barajas claro, como estas barajas no necesitan idioma lo que han hecho es el multidioma simplemente las que tienen texto han duplicado las las de estos bueno, tampoco queríamos hacer un unboxing grande pero grande es el tablero pero el unboxing desde luego muy grande bueno, pues ya os contaremos qué tal el juego el juego hombre, buena pinta tiene no sé si después será un bug bueno, hay que probarlo hay que probarlo pues muchas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos hasta otra